Hace 86 años, un 11 de noviembre de 1936, por decreto presidencial del gobierno de esa época, se creó el Departamento de Madrid, independizándose del territorio de Nueva Segovia, conformado por nueve municipios. En este sentido, las autoridades de los nueve gobiernos locales de este departamento celebran a lo grande este acontecimiento con una extensa agenda de actividades recreativas y culturales para el deleite de las familias. Todo un acontecimiento de luz y de esperanza en esta patria llena de alegría, llena de paz, de tranquilidad, donde las familias disfrutan el bien vivir, el bienestar que nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario han venido promoviendo. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar todos esos triunfos, esas victorias y seguir unidos para seguir trabajando por el bienestar de nuestra familia. Entre ferias gastronómicas y artesanales, feria ganadera, desfiles de carrozas, fiestas taurinas y un alegre carnaval, son algunas de las actividades típicas y tradicionales que se estarán desarrollando durante todo este mes. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.